Somos un grupo de voluntarios que trabajamos de forma organizada para tratar de promover actividades de voluntariado y que aportan de alguna manera a la sociedad. Nosotros surgimos en el año 2012 como jóvenes integrantes de diferentes organizaciones como el grupo Scout, Interact, delegados de algunos liceos y todos nos terminamos conformando en un solo grupo que nuestro principal objetivo era tratar de potenciar el trabajo hacia la sociedad entre todos estos líderes que trabajaban en diferentes grupos poder generar ideas que se esparcieran hacia la sociedad. Y bueno, nuestros objetivos eran encaminados justo a tratar de promover y potenciar el voluntariado dentro de lo que es Rivera. Entonces, en el marco de lo que eran los objetivos de la MPJ fue surgiendo el proyecto de la Expo Joven que es uno de los proyectos más grandes. Apoyamos también a la 5 cada día de voluntariado y otras cosas pero cuando surge la Expo Joven fue el evento más grande que estamos organizando este ya su cuarto año consecutivo.